¿Por qué no contesta Miguel Ignacio? ¿Qué se te ofrece, Francesca? Me acabo de enterar del bochornoso incidente entre Fernanda y ese... Créeme que me duele la cabeza desde ayer. ¿Qué medidas vas a tomar? Estoy yendo a buscar al culpable de todo. Bueno, muchachos. Ahí están sus servicios, por favor. Vayan. Sí, jefe. Enseguida. Alor, jefecito. Jefecito, ¿para cuándo lanza la nueva aplicación del taxichurro? Eso de los papelitos es como que ya no va... Sí, jefe. Está anticuadito. No te preocupes, hijo. No te preocupes. Vayan nomás. Vayan a chambear. Yo estoy trabajando en eso. Vayan nomás. Ay, ay, ay. Ese es mi nani. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos, Badulaque? Uy, creo que alguien empezó un poco mal la mañana. Mi día empezó muy bien hasta que lo malograste, Juan González. ¿Yo cómo? Yo vengo de la constructora. Ah, ah, ya. Ah, Caracas. Ya te enteraste ya lo de Nicky Young. Sí. Ahí ya. Bueno, noni, tú sabes que... A veces uno no manda cuando el cuerpo te pide, ¿no? ¡Cierra la boca, insolente! Ah, ah, este... Esa vez fuiste demasiado lejos, Juan González. Noni, no seas palta, Penoni. Noni, 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 noni. No te quiero faltar respeto, Noni. Faltando respeto, giro cortando cabeza. Ah. Noni, tú sabes que Fernanita es mi esposa, Penoni. Y a veces uno tiene que ponerle un poco de picante a la relación, Penoni. Porque si no caemos en la monotomía, Penoni. Se hace rutina. Y eso tú lo sabes muy bien, ¿eh? ¿Cómo? Claro, Penoni. Por ejemplo, tú usabas tu disfraje con el doctor Cabrera, ¿sí o no? ¿Qué cosa? Que eso es mentira. Ah, esa es verdad, Noni. Si yo he visto los disfrajes ahí en el clóset. Atrevido. No quiero verte por mi casa. Ah, qué? Ahora resulta que soy una persona no grata. Y todo por tu culpa. ¿Por mi culpa? Claro, Pen. Tú le quitaste ahí el departamento a Fernanita. Hubiésemos estado en nuestro niñito de amor tranquilos. Nunca debí dejar que te cases con mi nieta. Nunca, nunca, nunca. Noni, Noni, Noni. Noni, tampoco te vas a ofendir, Pen. Noni. Oye, Noni, no es pa' tanto. Noni. Noni, hijita. Ya va y no, eh. Bueno, Noni tiene que entender que Fernanita es mi esposa y ella tiene algo de culpa, pues. Bueno, a mí lo único que me importa ahorita es estar bien con Fernanda. Qué cosa. Oye, ¿ustedes qué esperan? Mi api, vayan a la chambiá. ¿Qué están esperando? El segundo round. Cero. Alimaña. Eh, 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 eh. Respeto, voy a dar respeto, ¿ah? ¿Qué sabes tú de respetos? ¿Ah? Cuando has puesto en ridículo a mi hija en toda la constructora. Uy, el video viste en internet. Yo lo bajo, mira, yo lo bajo. No es guasapia, ¿sabes? ¿Quiénes son esos engendros? Son, son mis colaboradores, Pen. Claro. Claro, son tus colaboradores. ¡Fuera de acá, esperpentos! ¡Largo de acá! Claro, una persona como tú, tan horrible, solo puede juntarse con gente más horrible aún. ¿Ah? Y ese video no está en internet. Ese video se ha filtrado por alguna razón y toda la gente de la constructora lo comenta. Eh, mire, 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 señor Miguel Ignacio. Escúchame una cosa. Yo te odio desde el primer día que te vi. Y mi hija también, pero no sé qué le pasó en el camino que terminó enamorándose de una persona tan... tan... bueno, para nada. ¡Engendro! Pero algún día se va a dar cuenta. Algún día se va a dar cuenta con el sapo que se casó y va a salir corriendo de esta pocilga. Que es una pocilga de la cual tú jamás la vas a poder sacar por tus propios medios. Yo, yo tengo mi empresa. Mi taxichurro. Mi taxichurro es una empresa pequeña, pero poco a poco va a ir creciendo y le voy a dar a Fernandita todo lo que necesita. Es más, ya tiene todo lo que necesita. Todito, tiene a su esposo, su esposo que la ama. Bueno, cometo mis errores, pero nadie puede dudar de mis sentimientos. ¿Sí o no? Es más, en mi casa todo el mundo la quiere. Y en su casa todo el mundo le da la espalda. Es más, usted ha puesto a Fernandita como secretaria cuando es más inteligente que el bruto carricolás. ¿Sí o no? Déjale hacer eso. ¿Ah? Ah, claro, claro. Cuando uno le dice sus verdades, ¿no? Claro, eso no le gusta. ¡Te dejes de bailar! ¿Ah? Escuchame una cosa. No vuelvas a hacer eso. Y no vuelvas a hacerle daño a mi hija. ¿Entiendes? Hijo, ¿estabas discutiendo con ese hombre? No, 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 vieja. Estábamos conversando en voz alta nomás. ¿Todo bien, juez? Sí. ¿Sobre qué hablaban? Algunos problemas que nunca faltan. No habrás ocasionado algún problema con Fernando, ¿no? Ah, vieja, ¿y por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no puedo ser al revés? Por favor, un problema a la vez. No hay nadie más. ¿Y? ¿Cómo te va con la charla? Cada vez está más lejos. Ay, coqui, que pena. Mira que tú has visto que he hecho todo mi esfuerzo, ¿ah? Pero ya no sé qué hacer. No, 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 no me vengas ahora con que yo no cumplí mi parte del trato. Ya, cogi, escúchame. Voy a ir donde un chamán para que te prepare una pócima de amor, ¿ya? Pero si eso no funciona, ya no sé qué vas a hacer. Pero por favor, por favor, no hables de mi secreto. Y pensar que todo esto fue para amarrar al pilotito ese. Coqui, por favor, no digan nada, en serio, mira, ellos están felices, se quieren de verdad, tienen amor verdadero, se aman de verdad. Y él es el yerno y el novio perfecto. Si tú dices algo, todo se va al cacho. Bueno, reina, yo te puedo parecer un pobre infeliz, un aprovechador, un desgraciado. No, yo nunca he dicho eso, coqui. No, no, está bien, está bien, tienes razón. Puedo ser todas esas cosas, pero chantajista. Si tú quieres hacerte la moribunda para engañar a ese pobre muchacho, allá tú, es tu problema. Tú verás cómo apagas tus pecados. No me metas a mí en eso, yo no soy así. Entonces, ¿no vas a decir nada? No. Gracias, coqui. No, 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 no me agradezcas. Agradecerme por quedarme callado ante semejante engaño, no me va a sentir peor, por favor. ¿Y qué va a pasar con la Charo? Lo de la pósima, lo mejor eso sí sirve. Y eso te lo hago gratis, ¿ah? No, déjalo ahí, ya me aburrió. ¿Quién va a querer algo con una mujercita tan insoportable? Mira, resultó ser un buen hombre. La Charo se lo pierde por fingidaza. ¿Cuándo no? Cansanovios igual que la Teresa. Ay, manu, soy tan feliz de tu lado. Hay que celebrar la vida, vamos a bailar. A bailar, acá. Baila, baila, manu. Baila, 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 manu. Baila, baila, baila. Ya, 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 Teren. Ahí está, ahí está. No, un poquito más. Eso. Mueve. Manu, cómo mueve las cadenas. Sí, sí. Ay, manu. Manu. Sí. Quisiera tocar esa hoja que está ahí en el árbol. ¡Cárgame, manu, por favor! No, no, pero Teren está bien alta. Ay, que hay manos y tú no me cargas, yo me muero, mano. Ya, 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 ya tenemos. ¡Uno, dos, tres, va! ¡Ay, qué romántico, mano! Ay, ay, este paseo en el bosque me encanta. ¿Vamos a jugar lingo? ¿Lingo? ¡Lingo, lingo! A la cuenta de uno, dos, tres, va! La fregué, la recontra peor, recontra fregué. ¿Qué te pareció? Estoy tan ligera como una pluma. ¿Qué te pareció? ¿No? ¿Qué te pareció? ¡Gracias!